Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión veremos lo que ocurre al mezclar canela con super bonder Wow se forma como una especie de pasta Libera calor, se siente caliente y ademas se forma como una pasta, una pasta bastante dura, como pueden ver, vamos a esperar a que se enfríe a ver que tal queda después de enfriarse, vamos a intentar golpearla con estas pinzas a ver que tal, como ven no se rompe, no ocurre nada, ya por fin la rompí, queda bastante resistente esa masilla, queda muy muy duro y muy difícil de romper Ahora voy a intentar unir estas dos partes, primero las mantengo en su lugar con una cinta, las pan tengo una muy cerca a la otra pero separadas con una pequeña separación, doblo acá y doblo acá, así de esta manera y ahora vamos a agregar poco a poco la canela y el super bonder ¡Veamos qué tal queda! Como pueden ver, no todos los lugares quedaron igual, por ejemplo acá le falta un poquito de pegamento voy a dejarlo secar porque esta un poco caliente todavía, se siente caliente y ademas huele bastante bueno y así queda después de un rato, después de unos cinco minutos enfriándose voy a intentar romperlo, no se deja romper, voy a intentar separarlo no se deja separar, estoy haciéndolo con todas mis fuerzas y no se deja y bueno hermanos, ha quedado soldado experimentadores, ha quedado soldado y bueno amigos esto ha sido todo en este video, si te gusto no olvides darnos un poderoso like y suscribirte para recibir nuevos espectaculares videos este canal se llama Rafa Geek 2013, nos vemos en un próximo programa, hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!